ALGO DELICIOSO Que mañana vaya mañana ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¿Avena de nuevo? Tiene algunos grumos ¡No, no, no! ¡Nata! Horrible ¿Sopa? ¿Para el desayuno? ¡Uf! Oh, oso, no sabes nada de nutrición infantil. Y tu avena es muy guimosa. Visitaré a los vecinos, ya que los vecinos siempre tienen algo delicioso en casa. No es muy sabrosa. No es muy dulce. No está madura. No hay nada bueno y delicioso aquí. ¡Adiós! Que mañana, que mañana, quiero cosas deliciosas. ¡Uy! ¡Es muy amarga! ¡Ay! ¡Muy amarga! ¡No! ¡Esto es imposible de comer! ¡Ajá! ¡Están almorzando! ¡Ajá! ¡No! ¡No está madura! ¡No! ¡No vale la pena intentarlo! ¿Y dónde está mi bebé? ¿Dónde podrá estar mi Rosy? ¡Esto sabe como... ¡Un borrador! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Probemos esto! ¿Ah? ¡Uuuh! Todos los huevos están crudos. ¡Uuuh! ¡Quiero algo delicioso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Apuesto que tienen algo delicioso escondido en alguna parte. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Quizá te vamos a buscar mejor. ¡La encontré! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Esperen un minuto! ¡Chicos! ¡Eso tiene... ¡Eso tiene una cosa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Te O, A, A, A! ¡ifen, a, a! ¡Ah! 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 ¡A! ¡Ah! 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 ¡Ay, cielo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Me muero de hambre! ¡Ay! ¿Qué es lo que huele tan rico, oso? ¡Avena! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Ahora sí está perfecta! ¡Avena! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Con grumos deliciosos! La avena de Masha Damas, la ciencia de la victoria Problema número veintidós Dama blanca mueve primero que dama negra Respuesta al problema número veintidós Hace siglos que no he tocado una de estas piezas Hmm... ¡Oh! 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 No, 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 no! ¡Voy a preparar una avena de verdad! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Esto sí que es cocinar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uso! ¡Mírame! ¡Soy una astronauta! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Uy! ¡Uf! ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Ay, mis puras orejas! Creo que todavía están ahí. Déjame ayudarte. ¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pan de moño! ¡Qué se ha creado aquí! Cocinando mermelada. Nos vamos a divertir. Lo que crece en la huerta. O en el árbol del jardín. Lo mezclamos en la ola. Preparamos un fastín. Traigo ricas zanahorias. Y hongos de color germín. Les agrego piña seca. Comenzamos a batir. Hoy me siento como nunca. Y lo voy a compartir. Cocinando mermelada. Para el oso y para mí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta dulce vida no es pan comido. ¡Gracias! 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 Muñequitos lindos. Vamos a ver unas caricaturas. Y... No solo verlas. Vamos a aprender mucho. Y... Vamos... A descubrir. ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? No, no lo son Hay algunas que quieren enseñar algo bueno Enseñan Pero otras ni enseñan ni nada Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal Otras son solo hi, 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 ja, ja, ja Sin lección Y ahora, veámosla Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender Y vámonos a casa de oso Tendré que hacer lo que sea Y poder mostrarles la diferencia Entre el bien y el mal Tendré que hacer lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero esto está mal. Esto no está nada bien. Esto sí que no enseñan nada. Esto, sin palabras ¿Qué es esto? Sí, con esta no aprendimos nada bueno Pero está mucho, muy chistosa ¡Bien! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presione el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú